Científicos de todo el mundo registraron una grieta jamás observada en la superficie del Sol, tiene una extensión de unos 800.000 kilómetros. Investigadores de diferentes partes del mundo han registrado casi simultáneamente un alarmante fenómeno en el Sol, una grieta se observa cerca de las manchas solares 1535, 1538 y 1540. Estas regiones tienen una temperatura más baja que sus alrededores y una intensa actividad magnética. Según hipótesis, se trata de la acumulación de gas espeso y frío en la superficie de la estrella gracias a su campo magnético. La hendidura crece a ritmo acelerado y actualmente los expertos de la NASA están estudiando su origen.